¿Cansada de la comida pegada en tu sartén? ¿De raspar y luchar? Y cuando no cabe tu comida en la sartén, ¿quieres dejarlo todo? ¡Te tengo la solución! Hola, soy Kathy Mitchell con mi nuevo sartén Red Copper Square Dance. Esta no es la vieja plancha de tu abuela. Sin rayones, nada se pega. Todo baila fuera, así de fácil. El diseño cuadrado te deja poner más tocineta o más hamburguesas y los altos lados previenen salpicaduras en tu cocina o que la grasa se salga. Nada se pega y no se raya. Es seguro en el horno hasta 500 grados. Mira, todo lo que quieres para desayunar sin sartén es extra que lavar. Hasta 16 sliders al mismo tiempo. Algo que no puedes hacer en una sartén redonda. Infundido con una tecnología antirrayones, Red Copper Square Dance. Funciona con cualquier cocina, hasta de inducción. Prueba mi sartén Square Dance y estarás bailando todo el día. Llama ya y ordena Red Copper Square Dance. Además, te llevas mi recetario de comidas rápidas y postres gratis. Red Copper Square Dance. Una oferta increíble. Llama ya. Bien. Gracias.